Hola, mi nombre es Patricia, Miss Patty, estoy a cargo de Kinder 1 y Maternal. Bueno, nosotros ahorita estamos con el conocimiento de su cuerpo, estamos trabajando mucho sobre el conocimiento de su esquema corporal, mucha estimulación, muchos ejercicios de motricidad gruesa, ejercicios de motricidad fina, que adquieran su altura, que adquieran tono muscular, para poder ir teniendo aprehensión a tomar bien el lápiz, a sujetar, agarrar, ser más firmes en sus trazos. Y en Maternal también, solamente que un poquito más, este, menos graduado y a su nivel. Bueno, yo espero, con que sean unos de ellos independientes, a su nivel, que puedan guardar sus cosas, que se hagan cargo de sus pertenencias, de sus juguetes, de su lonchera, que logren controlar su espacio y el del compañero más cercano, respetuosos y que sean felices, que disfruten todo lo que hagan en el preescolar, sobre todo. Por aquí vamos a estar, soy Miss de Kinder 1 y Maternal. Adiós papás.